Buenas tardes amigos de Tik Tok y de Youtube Les quiero compartir que me hicieron este regalo El mismo amigo suscriptor del canal aquí en Tik Tok Me hizo este regalo de esta sierra Es una sierra de ingrete de 10 pulgadas Pues la verdad es que no tengo palabras Cómo agradecerle a este amigo que me sigue apoyando Y que pues la verdad me ha echado mucho la mano Entonces ahorita la voy a abrir Para mostrarles ahora si que tal funciona Y que piezas trae Trae un disco de 80 dientes Trae su instructivo Estos son los suportes creo que de los Donde va la Donde pones la madera Y este es el guardapolvo Esta es la manija en manera Y esta es para Prensar las piezas de madera Aquí trae sus piezas Acá está Este manigral Este Va aquí Vamos a ver Tiene que entrar Así está Este es el que hace la presión Para Para que no se muevan Los grados Si ahí está Lo aflojas tantito Y lo puedes mover Se siente suave Trae Esta pieza Que es Esta va aquí Esta es para Prensar las La madera Cuando estás haciendo cortes A tope Puedes poner una pieza aquí Ya puedes hacer cortes a tope O Pues simplemente para que no se te muevan Las piezas que vas a cortar Trae esa Trae estas Ok Igual son para Cuando vas a cortar Perdón Piezas más largas Pues Ahí está No Esta es esta Esta es perforación Es para Cambiar esta pieza Hacia allá Trae Trae Este Ahora sí que Sus brazos Telescópicos Y lo que estaba Checando aquí es Que te alcanza Hasta Corte de 30 centímetros O Un pie 12 pulgadas De profundidad O sea una tabla de 30 Sin problema Te la Te la corta Sale Ok Ahí está Trae Acá su Perilla Para El seguro del brazo Entonces ya Voy a permitir que se corra Hacia adelante Y hacia atrás Se la aflojas Y va Hacia adelante ¿Qué más? Ah Esta Es muy importante Esta para hacer cortes 45 también Se la aflojas Ahí está Es para hacer Cortes a 45 grados O en ángulo Pero Cortando hacia adelante Entonces Puedes cortar A 45 grados Una pieza Hasta de 30 centímetros Con su corte 45 Ok Si ya vi la perilla Aquí está Ok Ahí está Entonces pues esta Ahí está su seguro Hacia las flojas Y va para Arriba Perdón Como estoy grabando Con una mano No Más bien se me complica Un poquito Pero ahí está Trae Sus dos baterías Van acá Donde está el láser Entonces se los voy a poner No se canso a ver No se canso a ver Ok Ok pues ahí está Y aquí estamos cortes Esta ya la clavé ahorita Ahí metemos clavillos Entonces Ahora que me voy a poner A hacer las Alcancías para vender Pues esta me va a servir Muy bien La verdad Hay que agarrar un poquito De tiempo Pues aquí están los Tipos de cortes Que hice con esta sierra Y la verdad Es que me va a echar Un parote Para Más el proceso Todavía Aquí ya me echan Un parotote Pero gacho Ya con el Con el trineo Que le hice Pero pues obviamente Con esta Voy a hacer otro tipo De cortes Más rápido Estoy fabricando Las dos puertas Y pues Ahí está el marco Cortar las vistas Este Pues hacer otro tipo De cortes Más rápido Para no estar ocupando tanto La Stanley Entonces pues Le mando un saludo Al amigo Muchas gracias La neta es de que Ahora si que Cada vez va Jalando más esto Y ahora si que Siempre Cuando me mandas Es para herramienta Para herramienta hermano Gracias carnal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video